Bienvenido a un video que le mostrará cómo evaluar las expresiones radicales en la TI 83 u 84, y le mirará cómo evaluar estas utilizando el formulario n radical, utilizando el formulario de exponente racional. Así que vamos a revisar la forma radical en comparación con la forma de exponente racional. La n es a raíz de a a la potencia m es igual a a la potencia de m dividida por n. Entonces, si tenemos la enésima raíz de a, esto sería a a la primera. Así que, en forma exponente racional, tenemos a con la potencia de uno, dividido por n si tenemos la raíz cuadrada de a, el índice sería dos, el exponente en la a sería un para ser igual a la de la media potencia. La raíz cúbica de a sería para el tercer poder. La cuarta raíz de a sería para el cuarto poder. Y así. Así que avancemos y echemos un vistazo a algunos ejemplos ahora. Si queremos evaluar estas tres expresiones radicales en la calculadora gráfica, podemos hacerlo en este formulario o podemos reescribirlo en forma de exponente racional y evaluarlos bien. Vamos adelante y reescriba estos en forma exponente racional y luego evaluarlos en la calculadora. Así que este primero sería la raíz cuadrada de 16, que es igual a 16 al poder de una mitad. El cubito de 64 sería igual a 64 al tercer poder y el, de 81 sería igual a 81 al un cuarto poder. Vamos adelante y mostremos como puedes evaluar ambos de estos en la calculadora gráfica. Así que desde la pantalla de inicio si quieres acceder a la clave raíz cuadrada, pulsamos la segunda X cuadrada. Puedes verlo arranca la raíz cuadrada y luego tenemos tipo en la radicanda que tiene 16. Cierre la paréntesis, presione Enter y la raíz cuadrada de 16 hexácemen es igual a 4. O también podemos tipar 16 a la potencia de un medio, entonces escribimos 16. Aquí está nuestra clave de exponente y luego en paréntesis escribimos una mitad. Y, por supuesto, tendremos el mismo resultado. La tecla raíz Q se encuentra bajo el menú de matemáticas y puede ver con la opción 4. Cuando tipemos el radicand, 264, presione Enter. Esto también es igual a 4, o podemos tipar 64 hexáneutones el poder de un tercero y paréntesis, un tercero por supuesto el resultado es el mismo. Ahora para la cuarta raíz, la quinta raíz, la sexta raíz y tanto, tenemos que alterar la forma en la que ingresamos en la expresión en forma radical. Para entrar en la cuarta raíz de 81, tenemos que presionar primero el índice que es 4, luego llega a la clave de matemáticas y ahora seleccionamos la opción 5. Aviso que el índice es la variable X que acabamos de escribir, así que seleccionará la opción y luego entrar a la radicanda que era 81 y presione Entrar. La cuarta raíz de 81 hexáneum es igual a 3. Cualquier índice superior a 3. Debe ingresarse de este modo o utilizar exponentes racionales que podríamos tipar en 81 al poder de un cuarto. La razón que me gusta mostrar exponentes racionales al mismo tiempo es que es muy consistente en la forma en que entramos en ellos. Sin embargo, avisará que cuando tiene un codo de raíz cuadrado y una cuarta raíz, cada uno de estos tres tiene una manera ligeramente diferente para tiparlos en forma radical. Entonces, aviso de que todos estos fueron a valores integrales, y que fue porque todas las radicandas fueron perfectas y pero muchas veces no tenemos nada raíces y por lo tanto, lo único que puede hacer la calculadora es devolver una aproximación decimal. Entonces, como vemos aquí, probablemente sabe que puede simplificar la raíz cuadrada de 8 como raíz cuadrada 2. Pero si evaluamos esto en la calculadora, solo va a darnos una aproximación decimal. Así que avancemos y reescribamos estos utilizando los exponentes racionales, y luego haremos lo mismo que hicimos en la pantalla anterior. Así que es igual a 8 a la media potencia. Esto sería igual a 75 al tercer poder, y esto sería igual a 64 a la cuarta potencia. Tan otra vez, ninguna de estos radicandos son perfectos en nosotros raíces, así que la calculadora solo devolverá una aproximación decimal por cada uno de estos. Así que la raíz cuadrada de 8 hexasiemens aproximadamente 2,83. O podemos escribir 8 aumentados al poder de una mitad por los mismos resultados. Para el cubit de 75, tenemos que presionar la opción de matemáticas 4. 75 presione entero 75 al tercer poder. Por supuesto, el resultado es el mismo y luego por último para la cuarta raíz de 64 nosotros primero tipamos en el índice 4, presione más y ahora vamos a seleccionar la opción 5. Ahora tipamos un radicand de 64 o solo 64 a la cuarta potencia. Para hacerlo para evaluar las expresiones radicales en la calculadora gráfica. De nuevo tiene la elección de usar forma radical o forma de exponente racional. Espero que encontreste este video útil.